Esta semana se dio a conocer un caso atroz en el que un niño quedó marcado de por vida a causa de un deseo enfermo por parte de un chofer de autobús escolar ocurrió en Guayaquil, Ecuador. De acuerdo con Extra, este pequeñito que tenía ocho años al momento del ataque fue víctima de los bajos y enfermos deseos del chofer del autobús escolar de su colegio hace un par de años, sin embargo, no solo se trató del daño psicológico, sino además, vivirá con una huella imborrable pues se le detectó VIH. El menor relató a los medios locales que durante uno de los viajes de excursión, el pequeño estaba hasta atrás y cuando quiso bajar de la unidad el chofer le pidió ayuda con unas cosas. Al momento de quedarse solos, el sujeto cerró las puertas del vehículo escolar y comenzó a manosear al menor para después llevar a cabo el abuso. Según el niño, fue más de una hora de tortura. Después de aquel terrible momento, el pequeño perdió las ganas de jugar y hacer las cosas que tanto le gustaban. Esta situación orilló a los padres a investigar qué le había ocurrido a su niño. Meses después, el menor le confesó a su papá que le dolía su cuerpo y durante la plática el pequeño le detalló a su padre el juego que tuvo con el chofer. Esta situación generó que los padres del menor lo llevaran al médico y fue ahí cuando el galeno les comentó que el niño podría tener una enfermedad de transmisión sexual. Tras unos estudios, se confirmó el peor de los panoramas para el niño, pues dio positivo en la prueba del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. A dos años de este episodio, el menor vive con miedo de salir a la calle. En entrevista con Radio Caracol, los padres del afectado señalaron que el menor vive un severo cuadro de depresión, pues sabe que vivirá de por vida con el VIH. Además de la discriminación por parte de sus vecinos, solo sale al médico y a su escuela. En su escuela vive un infierno porque los padres de los otros niños les prohibieron sostener una amistad con él por tener VIH. A pesar de toda esta terrible situación, el chofer de 63 años fue aprehendido por las autoridades hace 7 meses y esta semana se dio a conocer su sentencia, 29 años y 4 meses de prisión, la quinta sentencia más larga en la historia de Ecuador. Con información de El Debate Extra y Radio Caracol Fotos de Extra anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.